¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy como ya es costumbre en el canal les traigo la review de los capítulos 42 y 43 del manga de Shumatsu no Valkyrie. Así es, son los primeros capítulos del año y a la vez los capítulos que marcan el inicio de un nuevo combate. Y ya estaremos hablando a profundidad de lo que se nos revela en este episodio, pero bueno, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y el capítulo comienza mostrándonos el festejo de los dioses de la India ante la victoria de Shiva. Obviamente esto ya se venía presentando desde el capítulo anterior. Por otro lado tenemos la clásica plática de Ares y Hermes en la cual la verdad Ares ya ni debería de hablar ya que cada vez que dice algo está mal. En serio pienso que dejan muy mal parado al dios de la guerra, ya que desde mi perspectiva él debería de ser quien mejor análisis hiciera de cada combate, pero sabemos que no es así. Mientras tanto Hermes aclara la verdad mencionando que gracias a las técnicas perfeccionadas de sumo que tenía Raiden fue capaz de llevar a Shiva a su límite. Mientras observamos como este dios se va retirando, obviamente ya con un solo brazo y también gravemente lastimado. Por otro lado observamos como todos los compañeros de sumo de Raiden lo despiden con unos movimientos al más puro estilo del sumo sintiéndose felices porque su compañero pudo pelear al máximo nivel usando el sumo que tanto amaba. Obviamente sabemos que todo esto es muy triste ya que nuevamente nos pasan a sus padres los cuales están deprimidos debido a lo que le ocurrió a su hijo, pero bueno ya no se puede hacer nada. Por otro lado observamos a Shiva quien al ya haberse retirado también reconoce que a quien enfrentó era un buen hombre, encontrándose con su tan querido amigo Rudra y cayendo en sus brazos ya que al parecer las heridas causadas por Raiden si habían sido muy graves. De igual manera los otros dioses de la India se encontraban ahí para recibir al victorioso Shiva hasta que de repente hace su aparición Zeus quien se presenta ante Shiva pero este le menciona que los humanos son sorprendentes a lo que Zeus de igual forma reconoce el enorme poder de los humanos. Por otro lado pasamos con nuestras Valkirias preferidas Brugil y Heir que siempre echa todo a perder mientras esta recuerda los momentos que había pasado con Prour ya que mientras una era tierna la otra era bastante fuerte. Y se nos menciona como al parecer Heir quería ser tan fuerte como Prour en algún momento. La verdad es que me muero de ganas por ver la batalla de Heir en un futuro ya que siento que laudará todo y sus convicciones serán muy fuertes. Por otro lado se nos menciona lo que Prour había dicho en su despedida que una vez que encontrara el amor pasaría el resto de su vida con él. Y bueno técnicamente cumplió con su sueño aunque hay que decir que fue demasiado corto pero por lo menos se menciona que murió feliz. Por otro lado Heir cuestiona a Brugil ya que dice que sabe que todo esto es por la humanidad pero le pregunta que por qué están haciendo esto y si no ha sido suficiente todo este sacrificio por salvar a la humanidad. Entonces Brugil cita a uno de los personajes más recordados de Shumatsu no Valkyrie diciendo que tal como lo había dicho Adam el padre de la humanidad en algún momento no se necesita una razón para proteger a las personas que nos importan. La verdad cuando vi el spoiler creí que Brugil estaría diciendo que si Adam hubiera peleado contra Sheba habrían ganado pero bueno aunque no lo dijo creo que todos sabemos que es verdad. Por otro lado también vemos el sufrimiento por parte de Brugil ya que ella es la que está liderando o enviando a la muerte a sus hermanas pero a pesar de esto sabe que debe cargar con la responsabilidad y hacer que el sacrificio de todas sus hermanas Valkyrie valga la pena ya que el objetivo de todas es salvar a la humanidad. Recordándonos de esta manera el marcador diciendo que llevan dos victorias y tres derrotas. Además comentando que había prometido no alterarse pero al parecer es más débil de lo que había pensado. Y a ver hay que reconocer que Brugil está perdiendo a sus hermanas batalla tras batalla y esto debe ser doloroso para ella pero a pesar de todo debe cargar con la responsabilidad y la culpa. Sabiendo que la única esperanza ahora es salvar a los humanos de cualquier forma. Y bueno ahora si pasamos con un momento bastante interesante en el episodio ya que vemos como aparece Zeus quien va a visitar a Buda. Así es este dios carismático que ya había aparecido anteriormente. El cual junto a su árbol está disfrutando de una gran variedad de dulces. De esta manera se nos muestra como al parecer todos los dioses tienen su propia isla siendo esta la de Buda. También Zeus comienza la plática con Buda mencionando que los humanos nuevamente los volvieron a sorprender. Mientras Buda sigue disfrutando de sus dulces vemos que Zeus también quiere uno. Por lo cual comienza una lucha entre Zeus y Buda por tomar algún dulce. Aunque Buda logra comerse todo sin darle uno solo a Zeus. La verdad es que no creo que podamos tomar esto muy en serio porque obviamente están jugando. Pero hay que decir que algo que nos ha demostrado Buda hasta el momento es que no se intimida ante nadie ni siquiera ante el mismísimo Zeus. Por lo que claramente Buda es un dios bastante imponente. Terminando estos juegos entre ambos dioses vemos como Zeus finalmente le pregunta a Buda si él podría ser el siguiente en salir a la sexta ronda. Terminando de esta manera el capítulo 42. Pero bueno continuamos con el capítulo número 43 ya que a partir de aquí se viene lo bueno. Continuando la conversación entre Zeus y Buda este le comenta si tanto es su deseo por destruir a los humanos. A lo que Zeus contesta épicamente que es porque odia perder y tiene que pelear y ganar ya que esto es lo que hace un dios. En un principio Buda se lo toma a la ligera pero después de sentir la presión del poder de Zeus vemos que realmente se impacta un poco y simplemente acepta la propuesta por parte de Zeus de participar en el sexto combate. Y técnicamente cumplió su palabra. Terminando esta escena con un abrazo de Buda y Zeus mientras Buda le dice que será divertido y vaya que lo será. Pero bueno ahora si regresamos con Heir la cual apenas estaba comprendiendo la responsabilidad que carga su hermana Brugil por lo que decide ir a buscar una venda para su mano debido a que se la había herido anteriormente. Es en ese momento donde entra por accidente a una habitación donde se encuentra con los siete dioses de la fortuna. Y accidentalmente escucha una conversación donde se habla sobre Zero. De principio la verdad es que no tengo mucha idea de que podrá significar esto. Aunque por ahí algunos me comentaron que podría referirse a una especie de demonio que devoraba almas. Al parecer tienen una especie de plan siniestro entre manos para vengarse después del conflicto que habíamos visto en capítulos anteriores. Lamentablemente para Heir esta es descubierta dándonos una situación bastante interesante donde ella está terriblemente asustada debido a que se encuentra con todos estos dioses al mismo tiempo y siente que va a ser asesinada en cualquier momento. La verdad es que yo también temí un momento por ella. Pero cuando menos lo esperábamos aparece alguien a su rescate. Y así es estoy hablando de el mismísimo Jack el Destripador. Voy a decir que este personaje me encanta. Cuando fue su batalla siempre confía en él para la victoria. Además de la actitud y clase que siempre muestra. Pero bueno afortunadamente gracias a la aparición de Jack el Destripador pues logra salvar la vida de Heir. No estoy seguro si realmente le harían algo pero bueno por fortuna llegó Jack. Lo que sí es que antes de retirarse le dicen a Heir que no debe mencionar nada sobre lo que escuchó. Obviamente la trama de Zero que pienso que próximamente puede cobrar una gran relevancia. De igual forma si ustedes saben lo que significa Zero me encantaría que me lo dejen en los comentarios. Por otro lado se nos dice otra información bastante interesante. Ya que Heir menciona que estos son los siete dioses de la fortuna. Pero gracias a la habilidad de Jack él se da cuenta de que realmente ellos son un solo ser. Esto podría implicar que cuando se pelee contra Visha Mountain. El humano que lo haga se tendrá que enfrentar a siete adversarios al mismo tiempo. La verdad es que esto me encantaría. Obviamente tendría que ser uno de los humanos más poderosos para soportar un combate contra los siete al mismo tiempo. Aunque creo que le daría un toque bastante bueno cambiar el estilo de combate que tan acostumbrados nos tienen en el uno versus uno. Y que sea un siete contra uno. Sería espectacular. Aunque quien creen que sea capaz de enfrentar a siete dioses al mismo tiempo. La verdad es que no estoy seguro. Déjenme ustedes en los comentarios su opinión. Por otro lado continuando la conversación de Jack y Heir. Observamos como este puede ver en la sonrisa de Heir los recuerdos de Hércules. Así es aquella sonrisa que no pudimos proteger. Pero bueno ahora si pasamos con el sexto combate. Ya que Heimdall comienza la presentación. Y claramente en un principio nos repite el marcador. Tres victorias para los dioses y dos victorias para la humanidad. Diciendo que la humanidad está cada vez más cerca de su destrucción. Presentando de esta forma a aquel dios que los representará en este combate. El cual es como Zeus ya nos había confirmado el mismísimo Buda. Así es aquel que le había mostrado a las valquirias la técnica del volum para potenciar a los humanos. Y que de hecho en esencia desde su origen había sido un humano. De hecho en este mismo momento se nos muestra como los humanos no desean tener de enemigo a Buda. Ya que en la misma presentación se dice que Buda es uno de los dioses más adorados por los humanos. Mientras que los dioses están festejando por tener a un representante tan poderoso de su lado. Pero algo curioso empieza a ocurrir. Ya que vemos que Buda sigue caminando hasta llegar al lugar de los humanos. Lo cual sorprende a todos mientras le dicen que se está equivocando de lado. Pero entonces pasa algo terrible ya que Buda le quita su cuerno a Heimdall. La verdad es que esto si me dolió. Pero en ese momento Buda de una manera realmente épica grita que él pide ser del lado de la humanidad. Sorprendiendo a todos y dejándolos con una cara que no se imaginan. Un dato interesante en estas caras es que al parecer Brugil ya lo tenía contemplado. Ya que su cara es de las únicas que no muestra sorpresas sino más bien seguridad. Observamos como los dioses comienzan a criticar y a decir que es un traidor. Mientras el cuerno de Heimdall es destruido. Pobrecillo. Pero ante todos los abucheos de los dioses observamos como Buda menciona la palabra cállense. Emitiendo una presión tremenda y observando como todos se quedan callados al mismo tiempo. Es algo espectacular. Para cerrar con la frase. Si los dioses no los ayudan entonces yo los ayudaré. Si me estorban dioses entonces yo los mataré. Y así es de esta manera termina el episodio con Buda siendo parte de la humanidad. Una verdadera locura y voy a decir desde este momento yo me declaro Team Buda. No me importa a quien tenga que enfrentar. No me importa que Dios sea o si es un humano. La verdad es que soy Team Buda Forever. Y vamos a ver que es lo que ocurre. Hay muchas cosas que repasar en este momento. En primera instancia me gusta este giro de los acontecimientos. Que un dios vaya a representar a los humanos. La verdad es que no entiendo por qué Hércules no hizo lo mismo. Ya que se supone que él también quería salvar a la humanidad. Y su postura era. Bueno voy a ganar el Ragnarok. Pero después convenceré a los dioses de que no maten a los humanos. La verdad es que no sé si tenga mucho sentido eso. Por otro lado Buda lo que hace es directamente convertirse en un humano. O ponerse de nuestro lado para defendernos. La verdad es que me encanta su actitud. Y es de mis personajes favoritos en este momento. Por otro lado cuál será el rival de Buda. Vi muchos comentarios diciendo que lo más probable es que un humano también sea traidor. Y que represente a los dioses en este combate. Y voy a decirlo. La única posibilidad de que un humano represente a los dioses. Es que la lista que se nos mostró en un principio sea definitiva. Es decir solo los que están en la lista pueden participar en el Ragnarok. Ya que si no creo que los dioses preferirían a un dios representándolos en lugar de un simple humano. Pero bueno si como dije la lista es definitiva y no se pueden cambiar a los participantes. Muy posiblemente busquen en la lista de humanos a alguien que quiera traicionar a la humanidad. Para así convertirse en un dios. Entre los candidatos más probables están Qin Shi Huang. Un personaje que ya hasta su diseño teníamos. Lo cual podría ser factible. También algunos comentaban que podría ser Rasputin. O incluso sabiendo el enorme poder de Buda. Es posible que los dioses decidan en este momento mandar a un dios a enfrentarlo. Para que la batalla esté más pareja. Y posteriormente cuando pelea un humano de parte de la humanidad. Pues manden a otro humano traidor. No sé las posibilidades son bastantes en este punto. También creo que Buda podría pelear contra los siete dioses de la fortuna al mismo tiempo. Creo que sería una batalla ideal si mandaran a Vishamont en este momento. Pero bueno las posibilidades están en la mesa. Me encantaría leer sus comentarios para ver lo que ustedes piensan. Y quien creen que enfrente a Buda. Ya lo mencioné independientemente de quien sea. Yo creo firmemente que Buda será el ganador. Pero bueno ahora si he terminado el video. Espero les haya gustado mucho. No olviden dejar su like si les gustó el video. Y suscribirse si no lo están. Y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal. Que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Soulez, Carlos Guerrero, Bruno Hernández, Brandon Hernández, Andrea Fuentes, Luis Takataka, El Motor, Jaime Reyes, Rades, Luis Maacosta, Pedro Etrujillo, Josué Durán, Emerson Ventura, Lestat Almora, Bárbara Aninau y Paulex29. Y ahora si sin nada más por añadir. Adiós. Adiós.